Muy buenos días, amigos de BN Batero Noticias. Desde hace mucho tiempo, la justicia dominicana estaba en pañales. La gente hacía y hacía, y la justicia no llegaba para castigar a los que han cometido errores contra el erario público. Se veía que la justicia solamente llegaba para los ladrones de poca monta. El que se robaba un gallo, una chinola o una libra de yuca. Y aquello de cuello blanco, la justicia no le llegaba. En los últimos días, parece que ha venido un despertar. Y la justicia le ha tocado aquello que se consideraba intocable. Qué bueno que la justicia sea para todos. Se ha hecho un aparataje para allanar y llevar a la justicia esos que se creían por encima de la ley. Qué bien que pase eso. Lo único que debe hacerse con el debido proceso de ley, aunque para los pobres eso no existe, pero debe aplicarse la ley para que después no digan qué persecución política. El pueblo está esperando que de comprobarse lo que se le acusa, se le devuelva lo robado al Estado Dominicano. Porque es lamentable que el gobierno tenga que estar cogiendo préstamo para cubrir las necesidades de los hospitales, de la educación, de los servicios, y este dinero se quede en manos de dos o tres. Lo que lamento es que viendo las informaciones que han salido, todo parece un esquema diseñado por la misma gente, la misma familia involucrada, los mismos problemas, la cual debe desaparecer del escenario político esa mala práctica. Ahora, si se hace un ejemplo claro con esta gente, el que está sabrá que llevará la misma consecuencia. Porque no podemos dejar que el mismo tinglado se repartan la obra, le hagan adenda, le hagan de todo sin ningún tipo de consecuencia. Si antes se criticaba todo lo que estaba pasando, ahora parece ser que estamos montados en el mismo caballo. Necesitamos transparentar la justicia y que todo el que sea culpable tenga que pagar. Hágalo con el debido proceso para que después no se alegue que se está persiguiendo políticamente. Hay una situación de incripación en el pueblo dominicano, donde ha llegado a los que están presos, se han levantado a protestar, haciendo un desorden que nunca se había visto en el Palacio de Justicia y desafiando la autoridad del Estado. La policía debe garantizar la protección de esta gente y la protección de los sitios públicos y la propiedad privada. Si hay este acontecimiento, donde esta gente están en prisión, se debe acercar a todos los alrededores del Palacio de Justicia para que la cosa se pueda llevar sin ningún problema. Señores y señores, lo que ha pasado aquí en Dominicana es importante porque se demuestra que la complicidad no va a ser posible para todos. Se debe tener régimen de consecuencias en la República Dominicana. Muy buena tarde, amigos de BN Batero Noticias. La sociedad dominicana está contenta porque ha despertado la justicia. En los tiempos pasados solamente había justicia para aquel que no tenía nada. Hoy se ha presentado un caso histórico donde el grupo de poder que se pensaban intocable le ha tocado tener que aplicar ante justicia las acciones de su función. Esto es importante para la sociedad porque primera vez que los que tienen poder tienen que explicar qué han hecho en el ejercicio de sus funciones. Esto debe servir de ejemplo para todo el que administra dinero público para que entienda que el poder es pasajero y que se está haciendo el esfuerzo por adecentar el sistema político. Este caso que ha sucedido ahora pone en el tapete el sistema de justicia en la República Dominicana que tendrá el desafío de probar las acusaciones aquellos que hoy están en prisión. Pero es un avance para la sociedad porque ningún país que no tenga justicia puede avanzar. La justicia es el equilibrio entre la convivencia de los pueblos y para que haga paz tiene que haber justicia porque no puede haber una sociedad salvaje sin ningún tipo de consecuencias. Y hoy se demostró que la justicia le puede llegar también a los que tienen dinero. Hay uno de los que están imputados que la gente está contenta. Primero porque era un funcionario arrogante con un poder enorme que puso a la sociedad a pagar por un producto sobre precio porque según se informa él movía los hilos del poder para que eso sucediera. Nosotros están en una situación complicada que tendrán que aplicar su inocencia. pero qué bueno que haya comenzado este proceso porque el pueblo quiere justicia para todos. No importa el partido no importa el color no importa el apellido simplemente si violentó la ley tiene que pagar ante justicia por su acto. Qué bueno que hemos comenzado qué bueno que se ha comenzado en un despertar que tendrá que servir de ejemplo a los que manejan recursos públicos de que las cosas van a cambiar. En Perú ponemos de ejemplo cualquiera puede caer preso hasta el presidente ha caído preso simplemente al régimen de consecuencia y la gente tendrá que entender eso que ya se acabó lo paño tibio y que la justicia va a actuar contra aquellos que se creen por encima de la ley. Muy buena tarde amigo de BN Batero Noticias la sociedad dominicana está contenta porque ha despertado la justicia en lo en lo tiempo pasado solamente había justicia para aquel que no tenía nada hoy se ha presentado un caso histórico donde grupos de poder que se pensaban intocables le ha tocado tener que aplicar ante justicia las acciones de su función esto es importante para la sociedad porque primera vez que los que tienen poder tienen que aplicar que han hecho en el ejercicio de sus funciones esto debe servir de ejemplo para todo el que administra dinero público para que entienda que el poder es pasajero y que se está haciendo el esfuerzo por adecentar el sistema político político este caso que ha sucedido ahora pone en el tapete el sistema de justicia en la república dominicana que tendrá el desafío de probar las acusaciones aquello que hoy están en prisión pero es un avance para la sociedad porque ningún país que no tenga justicia puede avanzar la justicia es el equilibrio entre la convivencia de los pueblos y para que haga paz tiene que haber justicia porque no puede haber una sociedad salvaje sin ningún tipo de consecuencias y hoy se demostró que la justicia le puede llegar también a los que tienen dinero hay uno de los que están imputados que la gente está contenta primero porque era un funcionario arrogante con un poder enorme que puso a la sociedad a pagar por un producto sobre precio porque según se informa él movía los hilos del poder para que eso sucediera nosotros están en una situación complicada que tendrán que aplicar su inocencia pero que bueno que haya comenzado este proceso porque el pueblo quiere justicia para todos no importa el partido no importa el color no importa el apellido simplemente si violentó la ley tiene que pagar ante justicia por su acto que bueno que hemos comenzado que bueno que se ha comenzado en un despertar que tendrá que servir de ejemplo a los que manejan recursos públicos de que las cosas van a cambiarlo en Perú ponemos de ejemplo cualquiera puede caer preso hasta el presidente ha caído preso simplemente al régimen de consecuencia y la gente tendrá que entender eso que ya se acabó los paños tibios y que la justicia va a actuar contra aquellos que se creen por encima de la ley se acercó la gente va a hacer se acercó